Hoy tendremos la primera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 358. Primera parte porque va a ser un poco densa y sobre todo hay un eje central y es la noticia del bombardeo en Beirut, en Líbano. Veremos algo más al respecto, pero también veremos muchas otras noticias que desde luego, como siempre, tienen tanto que ver con la profecía bíblica y que una vez más muestra claramente que todo se está cumpliendo tal como estaba previsto. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal Víctor San Vicente! Y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Pues vamos por la primera de las noticias que tiene que ver con la creación de Dios y es una imagen realmente preciosa. Captan una impresionante mariposa espacial con un detalle de imagen inédito. Es la primera vez que se obtiene una imagen con tanto detalle, se distinguen los bordes exteriores brillando. Solo alrededor del 10 al 20% de las nebulosas planetarias muestran este tipo de forma bipolar y desde luego es precioso. Una vez más, imaginaos cuando podamos viajar por el espacio visitando los otros mundos que Dios creó. ¡Qué maravillas veremos! Pero claro, además imaginaos el viaje a Orión o pasando por Orión hasta llegar al cielo. Bueno, no hay palabras para describir tantísima belleza. Y nos damos cuenta que hay belleza en el exterior, en el espacio exterior, belleza en lo más mínimo, hasta en el átomo y aún más allá. Todo es precioso lo creado por Dios. Pero también hay cosas que tienen que ver con la naturaleza y que no dejan de maravillarnos. Una vaca acude a la ventana de su dueño cada día y muje para recibir su abrazo matutino. Bueno, debido a una condición genética que provoca esterilidad, el rumiante iba a ser sacrificado antes de que una pareja lo rescatara en 2018. ¿Y qué hace cada día? Pues mirad lo que hace. Va a buscar precisamente a los dueños y mirad cómo los reclama. Precioso. Bueno, para que digan que los animales no muestran cariño y que no tienen ese tipo de sentimientos, pues claro que sí. ¿Cómo no? Ya veis, hasta una vaca es capaz de esto. ¿Cómo no? Bueno, pues el agradecimiento, una lección a aprender. Le salvaron la vida desde que era nada, un ternerito. Y mira por dónde, aún sigue agradeciéndoles el sustento diario. Pero mirad también ahora, respecto a los animales, un perro. Un perro y su dueño. Es que es un comediante indio. Y no sé cómo lo ha instruido, pero mirad cómo llegan a cantar a dueto. Desde luego es más que gracioso. Pues ya habéis visto, es genial. Es para disfrutar. Los aullidos del perro, bueno, son impresionantes. Entonces, una vez más, ese tipo de unión entre el hombre y el perro, el perro y el hombre tantísimas veces, a veces no termina todo tan bien. Por supuesto, hay veces que hay anécdotas muy difíciles hasta de comentar por ataques a humanos. Pero, ¿cuántas veces no se muestra el cariño, el aprecio, la consonancia entre unos y otros? Imaginaos en el cielo lo divertido que puede ser hacer esto también con los leones, los tigres, y vaya usted a saber qué animal más. Bueno, fantástico. Y ahora vamos ya a cosas, no diría más serias, pero sí que tienen que ver con una trascendencia. Y una noticia en concreto, antediluvianos o post-diluvianos. ¿Quién hizo Stonehenge? Pues, es para pensar. Pero, fijaos los datos. Descubren el probable origen de los megalitos de Stonehenge. Los investigadores intentaron reconstruir posibles rutas por las cuales las enormes piedras fueron transportadas al lugar de construcción. Y mirad qué nos dice. El equipo analizó bloques de arenisca, denominados sarsens, de 20 diferentes sitios en el sur de Inglaterra, y compararon su composición química. Las pruebas geoquímicas indicaron que 50 de los 52 sarners de Stonehenge probablemente proceden del bosque de Westwoods, a 25 kilómetros del famoso monumento. No nos estábamos preparando para encontrar el origen de Stonehenge, explicó David Nash, geomorfólogo de la Universidad de Brighton, quien dirigió el estudio. Elegimos 20 áreas y nuestro objetivo era tratar de eliminarlas para encontrar las que no coincidían. No pensamos que conseguiríamos una coincidencia directa, subrayó. Además, los investigadores intentaron reconstruir posibles rutas por las cuales los megalitos, de unas 20 toneladas de peso y hasta 7 metros de altura, fueron transportados hace 4.500 años por los creadores de Stonehenge al lugar de la construcción en la llanura de Salisbury. Sin embargo, todavía se desconoce la forma en que lograron llevarlos allí. No se sabe cómo los transportaron, sí que se sabe la medida y el peso, porque esto aún lo pueden comprobar. Pero ya veis, nos hablan de que el origen de esas piedras está a 25 kilómetros, o sea, lo que sería la cantera de donde los trajeron, para decir algo. Pero os habéis fijado la datación que dan ellos, 4.500 años. Hace 4.500 años, ¿qué hubo? El diluvio. Por tanto, ¿esto es una construcción anterior al diluvio y que permaneció o una post-diluviana? Justo prácticamente cuando los pueblos empezaron a esparcirse desde Ararat. Bueno, aún no lo podemos saber. Quizás, si fuera antediluviana, el desgaste de la erosión sería bastante más fuerte, pero no podemos afirmarlo. En fin, sea como fuere, es seguro que esos habitantes aún seguían siendo gigantes para poder hacer todo esto. Además, ¿qué método utilizaron para transportar las piedras? Vaya usted a saber. De momento, eso es un enigma. Pero hay algo más. Por otro lado, el equipo determinó que las partes más pequeñas del monumento, de tono azulado, no son de origen local. Según los investigadores, esas piezas proceden de las culinas de Preseli al oeste de Gales, a casi 320 kilómetros de Stochenenich. Ser capaz de identificar el área que los constructores de Stochenenich utilizaron para obtener sus materiales alrededor del 2.500 a.C. Esto es verdaderamente emocionante, afirmó Susan Greeney, historiadora principal del English Heritage, un organismo público británico que protege y promueve el patrimonio histórico. Ahora podemos empezar a entender la ruta que pudieron haber recorrido y añadir otra pieza al rompecabezas, agregó. Bueno, pues ya veis, sigue sorprendiéndonos ese monumento, que ya veis lo curioso también, en qué forma circular. ¿Por qué? Bueno, pues os recomiendo que miréis los temas que presentamos en Puertas Dimensionales, y no solo eso, sino que además miréis las últimas temáticas, sobre todo la última, que presentó nuestro hermano Ángel Berna, donde se habla precisamente también de esas formas circulares y sus significados. Dicho esto, sigamos con otra noticia que también tiene que ver con arqueología y arqueología bíblica. El hallazgo arqueológico cerca de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, arroja luz sobre cómo era el reino de Judá hace 2.700 años. Y mirad, aquí veis la fotografía del lugar donde encontraron esta cuestión, que ahora vamos a ver. Dentro de la estructura, construida con paredes concéntricas de piedra, los investigadores descubrieron unas 120 asas de jarras de cerámica estampadas con el sello al rey, en idioma hebreo antiguo, así como con nombres de ciudades y de los que aparentemente eran los líderes clericales del periodo del primer templo, entre los años 960 y 586 a.C. Se considera que ese sitio era una instalación de almacenamiento de la época de los antiguos reyes de Judea, Ezequías y Menashe. Vais a ver aquí también la instantánea, de qué es lo que han hallado, pero aún hay más. Es uno de los descubrimientos más significativos del periodo de los reyes que se haya realizado en Jerusalén en los últimos años. Además, agregaron que existen señales de que las autoridades de aquella época gestionaron y distribuyeron los suministros de alimentos, no sólo por escasez, sino que administraron los excedentes agrícolas acumulando productos básicos y riqueza. Los arqueólogos hallaron también pequeñas estatuillas hechas de arcilla y diseñadas en forma de mujer, de jinete o de animales. Estas figurillas suelen interpretarse como objetos utilizados en el culto pagano y la idolatría, un fenómeno que, según la Biblia, prevalecía en el reino de Judea, detallaron los expertos. Y bien, ya sabéis cómo terminó precisamente todo eso. Es curioso cómo la arqueología muestra lo que dice la Biblia, cómo el culto pagano, la idolatría, a través también de estatuillas y demás, se impregnó de lo que era el pueblo de Judá, la tribu de Judá, el reino de Judá. Y todo esto, ¿qué hizo? Pues que fueran de mal empeor. Y estaban avisados que no hicieran esto cuando entraron a la tierra prometida. Y finalmente, al principio, no, no, no lo haremos. Y un poco tiempo después, ya veis, si lo hicieran. Aquí tenéis precisamente las imágenes de estos hallazgos. Aquí de más cerca. Y aún más. Bueno, pues, una vez más, la arqueología va mostrando que la Biblia, lo que describe, es completamente cierto. No es ciencia ficción. Ni ningún cuento de hadas. Con lo cual, implica que si todo es cierto lo que allí pone, pues alguien debe hacer un pensamiento en su vida. Porque allí, Dios avisa de todo lo que hemos de hacer y lo que se nos viene encima de lo que se nos va a pedir cuentas. Por tanto, conoceríamos también el personaje divino. Le haríamos caso y lo seguiríamos por amor porque quedaríamos impregnados de su amor hacia nosotros, que es lo que manifiesta en la palabra de Dios. Continuamente en Antiguo y Nuevo Testamento, aunque muchos no lo sepan ver, por desgracia. Y ahora entramos en la noticia para España. Ya sabéis todo el lío que ha habido respecto a Juan Carlos I, el borbón que ha mandado hasta hace relativamente poco y que abdicó en favor de su hijo, Felipe VI. Pues bien, ahora, mirad. La Iglesia se pronuncia ante la marcha de España del rey Juan Carlos I. ¿Y cómo se pronuncia? Pues mírate esto. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, ante la noticia de la salida de España de su majestad don Juan Carlos I, rey emérito de España, ha expresado el respeto por su decisión y el reconocimiento por su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre los españoles. Así lo han dado a conocer los obispos en un comunicado difundido este martes 4 de agosto de 2020 en la página web de la Conferencia Episcopal. Del mismo modo, la comisión que preside el cardenal Juan José Omeya, presidente de la CE y arzobispo de Barcelona, ha manifestado en el mensaje su adhesión y agradecimiento al actual rey Felipe VI por el fiel cumplimiento de los principios constitucionales y su contribución a la convivencia y bien común de todos los españoles. Cuando bien esto exactamente es, bueno, se podría decir como dudoso, como mínimo. Pero fijaos la posición que es del clero, apoyar plenamente la monarquía. ¿Y la monarquía va a desaparecer? No. Puede quedar restringida a sectores más pequeños, pero la monarquía va a seguir. La profecía que escribió Ellen White al respecto es muy clara. Las monarquías llegarán hasta el final. Por tanto, que nadie que sea republicano se haga ilusiones, o que no sea ni republicano, pero que diga, aún toca tener figuras de reyes, pues que no se hagan ilusiones porque van a seguir las monarquías. Entonces, otra cosa es que su lugar de reino sea quizás más pequeño debido a posibles independencias, pero el reino seguirá. Y una vez más, ¿qué nos damos cuenta? ¿La iglesia al lado de quién? De la realeza. ¿Cómo ha pasado toda la historia? Y el rey que no fuera en consonancia con ellos, ya sabéis cómo terminaba el tema, ¿no? La iglesia española concluye el mensaje, asegurado sus oraciones a Dios por su persona, por la familia real y por todos aquellos que ostentan autoridad en nuestra nación, escriben en su declaración, para que podamos vivir en salud, paz y prosperidad y se haga visible en nuestra sociedad el reino de verdad y de vida, el reino de justicia, de amor y de paz. Y choca que digan todo esto cuando los millones y millones y millones de la moneda de aquí, pues, se ha esfumado hacia sus bolsillos. En fin, la verdad es que ya todo parece de risa y ya vemos el clero, como siempre, a que juega. De hecho esto, vamos a adentrarnos en la parte quizás más central de lo que vamos a tratar hoy en conferencia, y que tiene que ver con lo que ha pasado en el Líbano, que podéis ver aquí en las imágenes de explosión, que son, bueno, han sido brutales. ¿Todo esto tiene que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis? Pues sí, claro que tiene que ver con los textos que os estoy mostrando y que tantas veces hemos tratado. No sé si os dais cuenta cómo todos estos textos hacen relación a esas tierras, de esas zonas, y algo más que vendrá en consecuencia de todo esto. Bien, dicho esto, hay otras noticias que también van relacionadas y vamos a verlo todo en conjunto. Primero esta. Estados Unidos retirará 11.900 soldados de Alemania y dejará 5.600 en Europa. Trump acusa a Alemania de delincuente por no pagar las aportaciones que le tocan a la OTAN. Actualmente hay unos 52.000 soldados estadounidenses en todas las bases alemanas. Hay una ligera reducción. Y algunos dicen, bueno, esto denota que Estados Unidos ya tiene un declive, ya no puede seguir adelante, o ya no quieren ser el policía mundial, otros dicen esto. La verdad es que ni unos ni otros aciertan para nada. Estados Unidos se retira para poder presionar a Alemania para que todo el gasto militar de la OTAN no tenga tanto peso en ellos y sí lo tenga en los otros países que, según Donald Trump, no están dando el capital necesario aportándolo para que la OTAN siga adelante y puedan hacer frente a los problemas con otros países. En este caso, se ha dicho de paso, en referencia a Rusia. Y todo esto es la auténtica verdad. A partir de aquí, ni uno es un mesías ni nada parecido. Sencillamente, ni Estados Unidos se va a la porra. No, señores. Sencillamente es que esto es un juego de estrategia y de negociación. Pero aparte, los que se van de aquí, en otro lado los ponen. Eso queda claro. Y ya lo vimos también en conferencias anteriores. Y sobre todo ahora hay mucho peso en algún lugar del mar que tiene que ver también con una cuestión con China, para variar. Pero más noticias han habido. Irán. Jordania ayudó a Estados Unidos a hostigar a un avión iraní de pasajeros. Esto también fue una noticia que impactó. Un avión de Irán siendo molestado por aviación. Y mira por dónde. Irán dice que es Jordania quien ayudó a Estados Unidos a hacer esto. Con lo cual, una vez más, nos damos cuenta Jordania a quien está apoyando en verdad. ¿Y qué vimos en la profecía de Daniel? Que Jordania no recibiría los ataques del rey del norte. ¿Por qué? Porque serían aliados. Y en este caso, el rey del norte, que es en cuestión militar, pues Estados Unidos. Ya lo mostramos en la conferencia número 7 hace muchísimos años. Bueno, pues se sigue cumpliendo. Y diréis, pero ¿dónde está Jordania en ese texto? Mirad la conferencia número 7 y lo veréis claramente. No es ciencia ficción. Jordania aparece allí, citado, como Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón. Que es justo, mira por dónde, la actual Jordania. Y ellos no sufren el ataque del rey del norte. Lógicamente, ¿por qué? Porque son aliados. Aunque sean de creencia islámica. Es igual, son aliados. Dicho esto, y comprobando una vez más la profecía delante nuestro, sigamos con esta otra noticia. China habría hackeado al Vaticano, sospecha un informe. Esta sería la razón. Y vamos a ver qué nos dicen. Cuando piensas en el ciberespionaje, el Vaticano no viene a la mente como un objetivo obvio. Es un país pequeño cuyo líder tiene más autoridad moral que poder mundano. Bueno, lo siento por el señor que ha escrito el artículo o la señora que haya escrito el artículo, pero la verdad es que es un pequeño país, sí, pero su líder es el que tiene, reconocidamente, ha sido mostrado así, más autoridad moral del mundo. Y además, aquí dice que poder mundano, poquito, poquito. Hay que ser ilusos para creer eso o estar muy poco informado al respecto, porque precisamente son los que tienen el gran poder en este mundo. Y lo tendrán hasta el final. Pero bien, dicho esto, mirad lo que sucedió. Pero se espera que China y el Vaticano comiencen negociaciones delicadas en septiembre para renovar un acuerdo secreto sobre el control de la Iglesia Católica en China. Los líderes chinos pueden haber estado buscando una ventaja. Conocimiento interno sobre cómo la Santa Sede planeaba acercarse a la mesa de negociaciones, según un informe publicado el martes por Recorded Future, una firma de inteligencia de amenazas. Los nombres de los grupos sospechosos como Mustang Panda y Red Delta, recuerdan el mundo de la capa y la daga de la Iglesia Católica Medieval, cuando el Papa mandó a poderosos enviados a las Cortes Reales de todo el mundo. Pero el informe es menos a lo Dan Brown que un cuidadoso análisis de datos. Acusa a China de usar software malicioso para entrar en las redes internas del Vaticano. Nuestra investigación descubrió una presunta campaña patrocinada por el Estado chino dirigida a múltiples entidades de alto perfil asociadas con la Iglesia Católica antes de la probable renovación del acuerdo provisional entre China y el Vaticano en septiembre de 2020, que escribieron analistas de Recorded Future en un informe publicado el martes. Apuntar al Vaticano, continuó el informe, era parte del plan en curso de China para tomar el control de la Iglesia Católica clandestina del país, cuyos líderes no están aprobados por la Asociación Patriótica de China. ¿Y por qué? Ya lo sabéis, porque China, y lo hemos mostrado a lo largo de tantísimas conferencias, en preparando gobierno mundial también, saben que los jesuitas los quieren minar y saben que, habiendo entrado el catolicismo allí, lo tienen de controlar porque, de lo contrario, van a saltar por los aires a toda China, los van a poner a los pies de Roma. Y China, sabiendo esto, habiendo vivido experiencias en el pasado, pues hacen este tipo de lucha. Bueno, ¿es justificable o no es justificable? Eso que cada uno lo decida. A mí no me toca ir diciendo estas cosas, lo que me toca es mostrar la realidad y el por qué suceden las cosas. A partir de aquí entendemos cómo el Vaticano va trabajando para ganarse China y ya sabemos que lo va a conseguir. Después las cosas se van a regirar, pero durante un tiempo lo van a conseguir. El estado de esas iglesias y las preguntas sobre quién tiene el poder de nombrar obispos están en el meollo de las negociaciones entre China y el Vaticano. China también vigila de cerca la postura de la Iglesia sobre las protestas prodemocráticas en Hong Kong, según el informe. ¿Y por qué? Porque ya vimos que eran los jesuitas los que estaban moviendo esas protestas en Hong Kong. Una vez más, más de lo mismo. Y todo lo de Falun Dafa o Falun Gong asociado a todo esto. Si no sabéis de qué hablo, mirad las conferencias de Preparando Gobierno Mundial que tenían que ver con el COVID-19 y cómo estuvimos relacionando todas estas cosas. Un portavoz del Vaticano declinó a hacer comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero The New York Times, que informó por primera vez la historia, dijo que un funcionario chino negó el informe y calificó las acusaciones de especulación infundada. Las revelaciones de la sospecha de hackeo de China se producen cuando el país ha sido acusado de rampantes abusos de derechos humanos contra las minorías religiosas, incluidos los musulmanes uigures, los budistas tibetanos y los cristianos. Y bien, valdría la pena destacar aquí los que veremos después. Ya lo veréis en el párrafo último. La represión patrocinada por el Estado contra las religiones continúa intensificándose, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en junio, cuando el Departamento de Estado publicó su informe sobre el estado de la libertad religiosa en países de todo el mundo. Y vemos, una vez más, como Estados Unidos se erige como el portaestandarte de la libertad religiosa en el mundo, junto al Vaticano. Continúan las detenciones masivas de uigures en Xinjiang, también lo hace la represión de tibetanos y budistas y de Falun Gong y cristianos, dijo Pompeo. Interesante que Pompeo también hable de los de Falun Gong. Bueno, una vez más, ya sabemos por qué se está moviendo todo esto. Gracias a Dios conocemos la profecía y podemos encajar todo esto cuando además conocemos la historia de los jesuitas. De lo contrario no entenderíamos nada. Porque la profecía nos dice, como Estados Unidos y el Vaticano, las dos bestias de Apocalipsis XIII irían en conjunción para hacer sus planes, los planes diabólicos, y cómo los jesuitas son los especialistas en trabajar para llevar a los países a los pies de Roma. Bueno, pues una vez más, qué importante es conocer historia y profecía bíblica correctamente. De lo contrario no nos enteramos de por qué suceden estas cosas, ni de cómo todo se va desenvolviendo para el cumplimiento de la profecía final. Un grupo de investigación dentro de Recorded Future vigila de cerca los actores de amenazas en línea, incluidos los hackers patrocinados por el Estado en China, dijo un analista de la compañía. El analista pidió no ser identificado debido a la sensibilidad de las acusaciones. Este tipo de comportamiento de China es común y lo ha sido en los últimos años, dijo el analista. Los métodos de los piratas informáticos no eran particularmente sofisticados. Uno incluía una táctica común de spear phishing, pero son eficaces, según el analista. Un señuelo fue una carta de condolencia del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dirigida a un líder de la Iglesia de Hong Kong, un participante clave en las próximas negociaciones. Al abrirla, la carta infecta la computadora. Actualmente no está claro si los actores crearon el documento ellos mismos o si es un documento legítimo que pudieron obtener y usar como arma, dijo el informe. Otro presunto pirata tenía las marcas de malware de Red Delta, un grupo de actividad de amenazas patrocinado por el Estado chino, según el informe. El analista de Recorded Future dijo que se informó al Vaticano sobre el hackeo que comenzó en mayo, según el informe. Pues ya veis, las tensiones siguen estando y el espionaje continuamente. Y si alguno no sabe que el Vaticano tiene precisamente el mejor de los espionajes del mundo, el mejor servicio secreto del mundo, pues ya va siendo hora que lo sepa. Y esto no lo afirmo yo, sino que hace ya bastantes años, precisamente un ex espía español lo dijo claramente, más que el Mossad incluso de Israel y más que la CIA en este orden. El Vaticano es el líder en esta cuestión. Y tanto se creen que solo es una cuestión espiritual el Vaticano. Hay que ser inocente o estar muy mal informado. Más noticias al respecto, para ver la tensión entre Estados Unidos y China. Trama anuncia que prohibirá el uso de TikTok en Estados Unidos por seguridad nacional. Ya sabéis, esta aplicación que suelen usar los niños y los jóvenes, sobre todo, y que es tan efímera, que dura tan poquito cada cosa que ponen allí, y normalmente es de tonterías absolutas, pero que esto es lo que le gusta, sobre todo, a la gente joven. Bueno, pues como dicen que esto puede ser utilizado para espiar, pues ahora esto tiene que terminar. ¿Y cómo tiene que terminar? Pues debe terminar del modo en que dicen Trump o alguna compañía estadounidense la tendría que adquirir y el propio Estado podía hasta apoyar esta operación. Ya hemos visto como Microsoft hoy está dispuesto a adquirir precisamente esta compañía. Bueno, pues es lo que hay. La guerra continúa. ¿Es una guerra abierta de tiros, bombas por todas partes? No, aún no. Ya llegará su momento. Ahora la lucha se está haciendo de estos otros modos, de momento. Y mirad también esto, el acuerdo China-Irán, un globo de ensayo con un mensaje claro. Esta noticia proviene de Israel y, por tanto, vamos a ver un poco solo el titular, para que nos demos cuenta de esa alianza que se está tejiendo para hacer dos bandos, una bipolaridad total en este mundo. La fotografía era de Xi Jinping y Hassan Rouhani y, evidentemente, uno representante de cada uno de sus países. Malogrado por las severas sanciones de Estados Unidos y una recesión económica mundial, Irán ha descubierto una nueva arma, aire caliente en forma de un acuerdo de cooperación con China que envía mensajes a sus oponentes. China, aunque con menos dificultades económicas, también ve virtud en este acuerdo. Irán está resistiendo. De momento no ha podido sufrir un ataque directo de Estados Unidos, como sucedió con la guerra del Golfo en otros países. Y, en cambio, ¿qué está sucediendo? Pues que no está siendo atacado porque hay tratos con China. Y si están con China, están con Rusia, evidentemente. Con lo cual, Estados Unidos y sus aliados tienen que hacer otros tejemanejes para intentar reconducir la cuestión hacia su beneficio. Aquí todo va por beneficios, va así. ¿Y por qué tanto cariño hacia Irán por parte de China? Pues son acuerdos comerciales que, evidentemente, implican petróleo y gas, entre otras cosas. Pero, sobre todo, petróleo y gas. Y, como dijimos, hace muchos años ya los pioneros adventistas lo decían, el último conflicto mundial tendrá que ver, precisamente, con el control del petróleo y gas. Por más medioambientalismo que haya, eso sigue moviendo el mundo. Bueno, pues ya estamos viendo, una vez más, cómo hay esos bandos que se están generando y de qué modo. Estados Unidos enviará mil militares adicionales a Polonia. Mira, ¿dónde van a parar los que se van de Alemania? ¿Serán estos mismos o serán otros? Bueno, ¿y por qué van a Polonia? ¿Se podían ir a Madagascar? Pues no, se van a Polonia. ¿Y por qué? Una vez más, cercando a Rusia. La tensión está entre todos estos países. Es como antes, como la Guerra Fría, pero cada vez intensificándose. Y ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Y ahora mirad la noticia de la semana, sin duda, tan desagradable. Y tiene que ver con el Líbano. Más de 100 muertos, ya llevaban, si no recuerdo mal ahora, 154, y pueden haber muchísimos más bajo los escombros. Y más de 4.000 heridos por las potentes explosiones en Beirut. Los vídeos captaron la onda expansiva que golpeó edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros se elevaba por el cielo. Incluso los registradores de terremotos llegaron hasta Chipre y más lugares donde todo el suelo estaba temblando debido a estas explosiones colosales. Bueno, se ha hablado mucho sobre todo esto. Nosotros vamos a mostrar ahora algunos vídeos que tienen que ver con estas imágenes que son de las explosiones, pero iremos viendo algo más. Vamos viendo primero esto y después vendrá lo otro. Si os habéis fijado, aparte de ver las explosiones y de lo que han comentado las personas que han sido testigos presenciales de toda esta situación, es precisamente algo curioso, coincidía con el 75 aniversario de los ataques, dicen con bomba nuclear, en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Pero además, fijaos en unos comentarios que han habido, se llegó a especular que habían sido ataques de Israel al Líbano, ya sabéis que están aún en guerra, aunque no se vayan disparando continuamente, pero aún están en situación de guerra. Pero Israel ha dicho que no, que ellos no tienen nada que ver con todo esto y además han ofrecido ayuda a Beirut. Bueno, veremos si esto es así, tal cual o no. Se decía que esto era una explosión debido a unos componentes, a unas sales que estaban depositadas allí de hace años, que no había prácticamente una buena estructura para que no estallara, porque dicen que es difícil de que estalle, pero que en ciertas condiciones es posible que eso se produzca. Y ahí queda la duda, ¿ha sido accidente o ha sido ataque? Iremos viendo algo más. Ahora, mirad este otro vídeo donde la explosión en Beirut se ve impresionante. Bueno, pues es para temblar solo de verlo. Imaginaos cómo quedó la zona de arrasada. Parecía espectáculo de guerra absoluta. Pero mirad, todo empieza a complicarse cuando Donald Trump hace unas declaraciones. La explosión en Beirut parece un ataque con bomba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la explosión en Beirut que las autoridades locales atribuyeron a un cargamento de nitrato de amonio fue en realidad un ataque con algún tipo de bomba. Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue, un ataque. Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial, prosiguió el mandatario de Estados Unidos, contradiciendo así la versión de las autoridades locales. Esto parece que fue, según ellos, los generales, lo sabrán mejor que yo, pero parece que piensan que fue un ataque, fue algún tipo de bomba, añadió Trump. Bueno, pues, esto ya era lo que tantos empezábamos a pensar, solo ver cómo estallaba todo por los aires, sabiendo que era el Líbano, sabiendo la situación con Israel, sabiendo que Estados Unidos también está implicado en ese asunto, lo está también Rusia, lo está también China. pues, es lo que se olía ya de un principio, pero desde el Líbano decían que parecía que era todo un accidente. Ahora iremos viendo el desarrollo de las noticias, cómo van cambiando los conceptos o las ideas al respecto. Pero Donald Trump ya dice algo que, desde luego, da que pensar. Y mirad, mientras que sucede la oración y el llamamiento del Papa por el Líbano, en este trágico momento, un momento doloroso que requiere el esfuerzo de todos. El Papa rezó, en primer lugar, por las víctimas y sus familias, pensando en las docenas de muertos y miles de heridos. Luego extendió su mirada a todo el país, lanzando un llamamiento a todos los componentes sociales, políticos y religiosos, para que trabajen juntos, a fin de que el Líbano pueda superar esta crisis. O sea que un ecumenismo a todos los niveles es lo que pide, no solo socialmente y políticamente, sino sobre todo a nivel religioso, claro, que eso es el ecumenismo en sí, pero el ecumenismo interreligioso. En fin, que a río revuelto ganancia de pescadores, dicen, ¿no? Y, por cierto, ¿quién lleva el anillo del pescador? Sí, el Papa de Roma. Ayer en Beirut, en la zona portuaria, enormes explosiones causaron docenas de muertos y miles de heridos, y muchas destrucciones graves. Rezamos por las víctimas y sus familias, y rezamos por el Líbano, para que, con el compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos, pueda afrontar este trágico y doloroso momento, y con la ayuda de la comunidad internacional, superar la grave crisis que atraviesa. Que, recordemos, hay algo más a añadir. Ahora lo veremos próximamente. También existe una creciente preocupación por las consecuencias a corto y mediano plazo de la explosión. El ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, ha aconsejado que todo aquel que pueda hacerlo debe abandonar Beirut. Hassan, citado en los medios de comunicación locales, dijo que los materiales peligrosos liberados en el aire después de las deflagraciones podrían tener efectos a largo plazo, incluso fatales. Es curioso porque esto no se ha hablado mucho en los medios de comunicación, pero mira por dónde, en esta noticia, por parte del Vaticano, se comenta esta cita, o estas declaraciones, mejor dicho, de Hamad Hassan, el ministro de Salud libanés. Da que pensar, ¿eh? Bueno, pues, es una catástrofe en toda regla, sin lugar a dudas. Pero, claro, hay algo más. En varias ocasiones, el Papa ha dirigido sus pensamientos al Líbano, que lucha contra una difícil crisis económica y social agravada por la pandemia de COVID-19. Curioso, ¿eh? El COVID-19 causa impacto por todos lados y ahora se le añaden este otro factor allí en el Líbano, en Beirut. El pasado mes de mayo, en particular, decidió enviar 200.000 dólares a la Nunciatura Apostólica de Jarisa para apoyar 400 becas en el país de Oriente Medio, afectado por una grave crisis que está generando sufrimiento, pobreza y que corre el riesgo de robar la esperanza, especialmente a las generaciones más jóvenes, que ven su presente como fatigoso y su futuro incierto. El Papa se lee en la nota de mayo pasado con paternal solicitud, ha seguido en los últimos meses la situación en el amado Líbano, definido por San Juan Pablo II como país del mensaje, lugar donde Benedicto XVI promulgó la exhortación por sinodal eclesia en el Medio Oriente, y siempre ha sido un ejemplo de la coexistencia y hermandad que el documento para la hermandad humana ha querido ofrecer al mundo entero. Por tanto, el Líbano debe servir también para esto. Bueno, siempre tiene su lado peculiar cuando sucede algo en algún lugar como allí y el papado da sus condolencias y da también sus generosidades. cuando tantas veces sabemos quién está detrás de tantas cosas apoyando, trabajando conjuntamente con poderes militares. Pero bien, como siempre, hay la doble cara, ya lo sabéis. Editoriales sauditas llegan a decir que Hezbollah es responsable por la explosión en el puerto de Beirut. Y ya sabéis que las autoridades sauditas y, evidentemente, en consecuencia, las editoriales sauditas apoyan a ciertos países y van contra otros. Pues mira por dónde ahora dicen que es Hezbollah el responsable por la explosión en el puerto de Beirut. Veremos aún más cosas. Tras la masiva explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que acabó con la vida de más de 100 personas, hirió a miles y causó daños generalizados a la propiedad. Los diarios del establishment saudita Ocaz y Al-Riyad publicaron editoriales que vinculan directamente a Hezbollah con la explosión, incluso insinuando que fue responsable de ello. Los editoriales afirman que Hezbollah siempre ha sido una fuerza de destrucción y de devastación en el Líbano y que solo le sirve a la agenda iraní, conspira contra el Líbano y no está interesado en su estabilidad. El editorial de Arridiyah incluso implicó que la explosión está directamente relacionada con el próximo anuncio del Tribunal Especial para el Líbano el 7 de agosto en Laia sobre su veredicto final en el juicio sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq al-Jariri ocurrido en el año 2005. Cabe señalar que el canal saudita Al-Arabiya hizo una conexión entre la explosión y Hezbollah cuando informó que tuvo lugar en los depósitos de municiones pertenecientes a Hezbollah. Aquí no solo no se nos habla de nitrato no, ni lo cita sino que habla de municiones pertenecientes a Hezbollah en ese lugar y que por tanto allí se lió la hecatombe. ¿Os habéis fijado todo lo que dice? Que Hezbollah está siendo apoyado por la agenda iraní con lo cual ¿quién queda afectado por todo esto si se demuestra que ha sido un ataque posteriormente? Irán. ¿Os dais cuenta por dónde puede ir todo? Bueno, es la historia de siempre. Hay que derribar a ciertos a ciertas naciones y desde luego para obtener el nuevo orden mundial las cosas pasarán tenerlo claro. En su momento pasarán. Mirad este otro vídeo. ¿Sabéis? Han salido más de un vídeo en concreto hay dos que se especula que se muestra que son ataques con bomba con missiles. Uno de ellos ya se ha demostrado que bueno que es totalmente un montaje pero hay este otro que me gustaría que os fijarais bien donde precisamente se ha trazado lo que veis aquí en imagen este círculo extraño azul donde vais a ver que va a seguir por un momento un cierto objeto y que parece un pájaro. Sí, parece que revolotea y veréis dónde va el pájaro y qué sucede después si es que es un pájaro. Como mínimo es curioso que precisamente si es un pájaro el vuelo vaya justo hacia el lugar donde al cabo de un momento cuando se aparece de la vista detrás de edificios explota todo. Bueno, será una casualidad que es un pájaro que pasa por allí y ante una primera explosión el pájaro aún se acerca a ese lugar. Bueno, da que pensar. Lo más lógico es que cuando hay un bombazo así los pájaros salen volando hacia todos lados menos hacia el lugar de la explosión. Pero bien, queda así esto. ¿Será casualidad? ¿Es un pájaro? No digo es un avión o es Superman. No, no va por ahí. ¿Qué es? Mirad esta otra noticia del 29 de abril de 2020. Pájaro o misil. Un proyectil es derribado por un objeto volador durante un ejercicio de la OTAN. Entre los usuarios de las redes sociales surge la duda sobre la naturaleza de este poderoso objeto que logró interceptar el misil. Esto no es Beirut. Esto es 29 de abril de 2020. Ejercicios militares de la OTAN. Y aparece un tanque y vais a ver precisamente cómo hay un objeto que parece un pájaro que da la sensación que va aleteando desplazándose por el aire evidentemente y ¿qué provoca? Pues una gran explosión. Mirad este vídeo y haced la comparación con el vuelo de lo que parecía un pájaro en el anterior vídeo. ¿Os habéis fijado? Primero se lanza un obús o un misil o no sé qué es el petardo que le ha lanzado al tanque pero mientras está llegando a impactar aparece otro objeto extraño que parece un pájaro también revoloteando que va en la misma dirección como interceptando y explota todo. Bueno pues da que pensar. Como mínimo da que pensar. A partir de aquí viendo las declaraciones de Donald Trump los de Arabia Saudita y viendo la portada de Economist que ya presentamos y que vimos qué casualidades como todo lo que van mostrando va aconteciendo no sé si os fijáis precisamente en algo que en esta portada ya mostramos la parte de la pared a la derecha de vuestra imagen mirándola frontalmente veis un cuadro colgado donde se ve una explosión tipo nuclear. Pues aquí lo vemos más de cerca. Bueno pues esto es como muchos han descrito también lo que ha acontecido en Beirut que parecía un hongo nuclear. Se desmintió decían que no podía ser algo nuclear pero el bombazo es impresionante y forma algo parecido a esto. ¿Será una vez más que The Economist nos lo estaba advirtiendo? Da que pensar una vez más. Bien pues más noticias dejando ya un poco de lado todo esto el primer ministro australiano alerta de que es posible que haya una guerra entre China y Estados Unidos. Las razones son la creciente tensión por competencias económicas y las próximas elecciones en el país americano. Y no es el único que ha hablado así. Ha habido ya otras personas esta misma semana que han dicho lo mismo. Y ya lo sabemos cómo irá esto. Durante un tiempo parecerá que está todo a punto de estallar. la cosa se arreglará y viva el Papa en la cuestión y después todo se va a regirar al fin del tiempo cuando ya Satanás haya aparecido haciendo su simulación de ser Cristo. Armagedón llegará. Turquía cubre sus apuestas al posicionarse como una cadena de suministro alternativa a China. Mirad una vez más el papel de Turquía. Lo dijimos en la anterior conferencia si no recuerdo mal. ¿Por qué Turquía sigue aguantando a pesar de molestar a unos y a otros? Pues porque a su vez hace un doble juego en todos lados. Y juega en contra y a favor de unos y en contra y a favor de otros. Y va sacando tajada de todos lados. Por eso va aguantando. ¿Y por qué hacen esto? Cadena de suministro alternativa a China. Pues mirad un consejo empresarial turco estadounidense está promoviendo Turquía como una alternativa comercial a China con la ayuda del influyente senador republicano estadounidense Lindsay Graham un asociado cercano del presidente Donald Trump. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues sirviendo elementos que China les ofrecía a Estados Unidos y ahora pues los puede ofrecer Turquía. Y por eso Turquía sigue sin ser atacado a pesar de la que va liando por todos lados. Como siempre los turcos juegan muy bien muy bien sus bazas aunque ya sabemos cómo van a terminar la profecía también es clara y ya lo mostramos. Pero volvemos al tema de la explosión de Beirut porque vais viendo que estamos poniendo las noticias a medida que han ido aconteciendo. El presidente del Líbano dice la causa de la explosión aún se desconoce pero no se descarta la participación de fuerzas externas un misil o una bomba. El mandatario indicó que ha solicitado imágenes satelitales a su homólogo francés Emmanuel Macron para investigar las causas del estallido. Lo que en un principio habían dicho que no era sencillamente una explosión por el material acumulado allí ahora ya veis ya empieza a entrar la duda habrá sido fuerzas externas o sea naciones extranjeras que con un misil o bomba han hecho todo esto veremos cómo va terminando todo ello la verdad es que ya da que pensar y no pinta nada bien por ningún lado. Mientras tanto los muertos que hemos contabilizado desde la última conferencia hasta ahora dejando de lado esto que ha acontecido allí dejando de lado esos 154 muertos que de momento están contabilizados y que pueden ser muchos más han habido unas 44 víctimas en todo lo concerniente a esos países como los que hemos mostrado en la profecía de Daniel las guerras siguen estando aunque no se hable tanto por diversas circunstancias pero eso no ha parado la guerra por el petróleo y el gas y los recursos naturales siguen estando presentes y ahora apartado de ciencia y tecnología una vez más la profecía bíblica nos decía que esto iría más y es el conocimiento profético y ya lo estáis viendo que gracias a Dios ese conocimiento profético ahora es más que nunca claro pero también ese conocimiento científico tal cual se conoce por el mundo en general como va en aumento y atención a esta noticia por favor mucha atención a esta noticia un grupo de científicos logra manipular el contenido de los sueños de las personas impresionante han desarrollado un dispositivo electrónico que permite realizar una incubación dirigida del sueño mirad que nos dicen investigadores del instituto tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han desarrollado un dispositivo experimental capaz de manipular el contenido de los sueños de las personas mientras duermen lo que permite hacerles recordar señales específicas y desencadenar temas y experiencias concretas ¿entendéis ahora por qué también si esto la ciencia lo puede hacer es capaz de hacer los satanás y sus ángeles caídos en los sueños de los humanos? mostrándoles cosas como si fueran totalmente ciertas y resulta que es una manipulación en nuestro sueño la capacidad que tienen de entrar en nuestros sueños en cierta fase de ese sueño estuvimos hablando de ello en puertas dimensionales pues bien mira por dónde ahora ese conocimiento también es dado a los científicos y mirad que nos cuentan al respecto el dispositivo electrónico denominado dormio permite realizar una incubación dirigida del sueño durante la primera etapa de sueño en el que las personas experimentan un estado fronterizo de conciencia denominado hipnagogia fijaos como hipnosis suena hipnagogia y que Adam Ahar Horowitz el neurocientífico que lidera este proyecto del MIT ha descrito como flojo flexible y divergente en esta experiencia inmersiva la persona es empujada y arrastrada con nuevas sensaciones como que su cuerpo flota y cae con sus pensamientos entrando rápidamente y fuera de control impresionante impresionante a diferencia de lo que ocurre con la fase de sueño REM durante la hipnagogia las personas aún pueden escuchar y procesar sonidos lo que supone una puerta trasera sensorial que permite que funcione la incubación dirigida de sueños mirad que bien lo tratan diciendo puerta trasera sensorial una vez más es puerta que abre dimensiones que puede ser para las cosas de Dios o evidentemente puede ser para las cuestiones diabólicas para que entren en los sueños ciertamente sólo los ángeles de Dios pueden conocer nuestros pensamientos pero en los sueños aún tienen la facultad los ángeles caídos de poder entrarnos y en esas fases de sueño que son esos momentos en que aún escuchas y procesas sonidos pero estás dormido con lo cual qué fácil es ya lo veis con este sistema de hipnagogia el poder hacer una manipulación pues qué ha hecho Satanás a lo largo de seis mil años en los sueños de las mentes de las personas pues esto y por eso pasan esos fenómenos paranormales en los sueños mirad por donde todo va cuadrando y todo lo que hemos mostrado hasta incluso en puertas dimensionales ahora hasta la ciencia también puede conseguirlo y recordad recordad algo interesante que ya mostramos y es que Satanás puede dirigir a hombres de ciencia a hacer descubrimientos para ser mal aplicados después yo no sé si esto ha sido directamente así o no en este caso pero evidentemente si han conseguido esto imaginaos lo que pueden llegar a hacer esto en malas manos si ya mostramos también en hace ya bastante tiempo como estando despierto estando haciendo cualquier actividad cotidiana son capaces con los aparatos que tienen de hacerte sentir que tienes unos pensamientos que te dicen algo y que son tuyos cuando no lo son son influidos externamente y eso es impresionante imaginaos ahora también en sueño qué manipulación mental puede haber sobre las personas de día y de noche es impresionante la verdad el dispositivo dormio consiste en un guante con sensores que detectan cuando una persona se ha quedado dormida en el experimento realizado con 49 participantes una señal de audio les inducía a pensar en un árbol una vez la persona se ha dormido el sistema los despierta brevemente para decir lo que les pasaba por la mente mientras dormían según explican los investigadores en un artículo publicado en el Science Science Direct la incubación dirigida del sueño es un protocolo para reactivar los recuerdos durante el sueño de una forma que conduce a la incorporación de la memoria específica o recuerdos relacionados en el contenido del sueño para Robert Stiggold director del centro de sueño y cognición del centro médico BET Israel y profesor de psiquiatría en la facultad de medicina de Harvard dormio lleva la investigación de los sueños a un nuevo nivel interactuando directamente con el cerebro soñado de un individuo y manipulando el contenido real de sus sueños hemos demostrado que la incubación de los sueños está vinculada a los beneficios de rendimiento en tres pruebas de creatividad tanto por métricas objetivas como subjetivas sostiene por su parte Hart Horowitz soñar con un tema específico parece ofrecer beneficios después del sueño como en las tareas de creatividad relacionadas con este tema esto no es sorprendente a la luz de figuras históricas como Mary Shelley o Salvador Dalí quienes se inspiraron creativamente en sus sueños la diferencia aquí es que inducimos estos sueños creativamente beneficiosos a propósito de manera específica concluye bien la verdad es que no hay palabras es impresionante y una vez más imaginaos hasta qué nivel se puede llegar en los últimos tiempos para que hasta los que son pueblo de Dios puedan llegar a tener ataques directos sobre su cerebro para hacerles creer cosas que no son ¿os dais cuenta hasta dónde podrá llegar el diablo con todas estas cuestiones y los hombres de ciencia dominados por ciertos gobiernos e instituciones religiosas? es fenomenal esto fenomenal para todo lo malo por supuesto da que pensar da que pensar y mucho pero una vez más Satanás conoce los mecanismos de la mente y como puede hace todo lo posible para intervenir como hemos mostrado en los temas de puertas dimensionales sobre las personas si ahora esto este concepto de hacer esto ha pasado también ya a los científicos que no nos pase nada al pueblo de Dios que Dios nos proteja y nos ayude porque realmente puede llegar un momento en que no sepas ni si estás creyendo en lo cierto o no porque te pueden influir cosas como sueños de origen divino en ti que resulte que sean para nada divinos todo lo contrario si hasta ahora lo hacía Satanás y te las hacía pasar canutas en esas fases de sueño o revelaba cosas totalmente satánicas haciendo creer que eran inspiraciones tan divinas pues imaginaos ahora todo esto así es bueno como os digo impresionante que Dios cuide de su pueblo porque las mentes pueden quedar destorotadas por todos lados cuánta oración vamos a necesitar aún no somos conscientes de esto aún no somos conscientes de esto y una última noticia más que anuncia que unos implantes cerebrales desarrollados por su compañía permitirían oír unos sonidos no disponibles ahora previamente afirmó que su tecnología permitirá escuchar la música directamente desde los chips implementados y controlar niveles hormonales casi nada casi nada también esto mirad que nos llega a decir al respecto esta semana el multimillonario respondió a una publicación en twitter en la que un usuario preguntaba si el producto de Neuralink también ayudará a oír las personas con discapacidades auditivas o sordos sí también podrían extender el rango de audición más allá de las frecuencias y amplitudes normales comentó Musk previamente este mes el empresario confirmó que la tecnología permitirá escuchar la música directamente desde los chips implementados asimismo estimó que podríamos controlar niveles hormonales y usarlos en nuestro beneficio Neuralink fue fundada en el 2016 pero sólo en julio de 2019 Musk hizo una presentación en la que ofreció más detalles sobre su proyecto el magnate reveló que Neuralink está desarrollando hilos flexibles para ser implantados en el cerebro humano y lograr unas simbioses entre el intelecto artificial y el cerebro humano en mayo dijo que la tecnología podría lanzarse el próximo año y potencialmente arreglar casi todo lo que funciona mal en el cerebro y dice que el 28 de agosto presentará una nueva actualización de la compañía bueno pues ya veis por todos lados qué tipo de noticias que sí tienen su parte positiva claro que sí pero que mal empleadas vaya cosas vaya cosas podemos tener en el cerebro crean piel artificial capaz de sentir una noticia más añadir que no deja de sorprender los científicos se inspiraron en una escena de la película la guerra de las galaxias Star Wars para desarrollarla investigadores de Singapur crearon una piel artificial que tiene la capacidad de sentir los científicos esperan que esta innovación devuelva a las personas con extremidades artificiales la posibilidad de reconocer objetos y volver a sentir texturas temperatura y hasta dolor la piel electrónica codificada asincrónica puede reconocer de 20 a 30 texturas diferentes gracias a los 100 sensores que tiene por centímetro cuadrado la piel artificial puede responder a los estímulos más rápido que el sistema nervioso humano los humanos necesitan deslizarse para sentir la textura pero en este caso la piel con un solo toque puede detectar texturas de diferente rugosidad afirmó Benjamin T director del equipo de investigación lo curioso es que según reconoce el propio T el concepto está inspirado en una escena de la guerra de las galaxias cuando Luke Skywalker pierde una mano y se la reemplazan por una robótica capaz de sentir el producto se encuentra en una etapa experimental por el momento pero ya ha generado un gran interés en la comunidad médica pues bien la conferencia llega hasta aquí desde luego es una conferencia para no dejar indiferente a nadie que le dé por pensar un poco pero para la guindilla del pastel vamos a ver una cita de Ellen White que viendo todo lo que hemos visto más todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos años en todo lo que hemos podido presentar mirad que escribe en este libro aparece recopilatorio de sus escritos eventos de los últimos días en la página 27 donde habla sobre esto aumentarán las hambrunas las pestilencias barrerán a miles a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios esto lo escribió en 1897 y evidentemente ya hablaba de los momentos finales de la historia de este mundo antes del retorno de Cristo de su segunda venida en 2031 ya lo veis era profecía de Jesús y ella sencillamente dice lo mismo añadiendo los detalles pertinentes para nuestra comprensión aún más clara en estos tiempos finales que para esto surgió el espíritu de profecía en el tiempo final darnos esos detalles que no son tan necesarios en este momento final porque ya veis qué tipo de noticias que eran impensables en nuestra generación anterior por ejemplo que sólo se podían llegar a pensar de lejos en ciencia ficción pero en esos años que el lenguaje escribió todo esto madre mía pues bien ya lo veis hambrunas en aumento por supuesto pestilencias barrerán a miles no está sucediendo pues esperad a ver ahora la siguiente conferencia la segunda parte de la conferencia de hoy donde volveremos a hablar algo sobre este tipo de cosas y además todo ello añadido a que potencias externas y operaciones de adentro satánicas el diablo no va a parar pero algo estaba sucediendo ya en ese entonces y aún aún sigue aconteciendo ahora y es el poder restrictivo de dios sobre todo este poder satánico que si dios lo hubiese dejado ya hubiese barrido el mundo aún los cuatro ángeles retienen los cuatro vientos de la tierra que son los conflictos son los conflictos pero que además aparte de conflictos bélicos hay todo esto si satanás no fuera retenido haría como lo hizo con los hijos de hop lo recordáis si no recordáis leed el libro de hop y vais a ver al momento en que dios permite que satanás actúe puede arrasar y lo está haciendo aún restringir de sus esfuerzos y tantos aún no quieren creer en dios y tantos aún se mofan de dios pues aún le podrían dar gracias porque no estarían ahora vivos y dios aún en su misericordia tiene vivos a 7.500 millones de personas en el planeta para que puedan conocer y aceptar la verdad y ser salvos ¿os parece poca la misericordia de dios? pues bien desde luego quien aún quiera creer en cuentos de hadas y tonterías y decir aún encima que la biblia no se lo traga a nadie que es una locura que es una cuestión satánica incluso y tantas tonterías más que lo crea y aquellos que aún quieran creer que Ellen White no era inspirada por dios y que solo plagiaba y que era una diabólica una satánica una masónica y no sé qué burradas más pues si quieren creer eso que lo crean ellos se lo pierden porque no se van a preparar para el tiempo final y los que van rechazando el espíritu de profecía rechazan doctrinas esenciales y sabéis que va a suceder que ahora se creen muy bien dotados muy bien instruidos y satanás ya los está engañando ahora para llevarlos a la perdición en breve tiempo en fin que cada uno decida que ya somos mayorcitos todos una vez más gracias desde aquí a las personas que nos estáis ayudando que estáis donando para que podamos seguir haciendo este trabajo para llevar el mensaje del cuarto ángel al mundo entero Dios os bendiga y próximamente la continuación de esta conferencia Maranata 2031 si guste o no guste Maranata 2031 el señor vuelve y lo hemos demostrado suscríbete a nuestro canal Víctor Sambisans y después recuerda dale a la campanita así recibirás todo lo que vamos emitiendo y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página a nuestra página ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.